Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo con un regalo pendiente de entrega, un cupón de 50 euros para gastar en AliExpress. Preguntaba en el Instagram de lo que tú digas a los seguidores en arroba LQTDRadio, ¿qué es lo que más te gusta del otoño? Y buscaba la respuesta más original o la que me resultase más interesante. Y este cupón de 50 euros se lo va a llevar cero contenciones. Que me respondía, no lo sé, padezco alexitimia, por lo que no te lo sabría decir con precisión, pero sí, me gusta. Me gusta a mí esa palabra, alexitimia, porque contiene mi nombre y porque además hace referencia a la incapacidad que tiene uno mismo para detallar sus emociones y sus sentimientos. Está llena de poesía esa palabra y me gusta, por eso cero contenciones se lleva ese premio. Y para todos los oyentes, en AliExpress por cada compra de 15 euros, recuperas 2 euros, con envío rápido en 3 días y devolución gratuita. Esta gran oferta finaliza el 21 de septiembre, así que daos prisa, id llenando vuestra cesta de AliExpress con todo lo que queráis y aprovechad para recuperar esos 2 euros por cada 15 euros de compras. Ya sabéis que en AliExpress todo cuesta les. Tenemos todos que tratar de hacer a AliExpress un gran ayuno. Yo le llamo el ayuno de los códigos, el dejar que la mente durante un tiempo ayune, ayune, igual que cuando estás indigesto. El ayuno te sana, si logramos silenciar la mente, ese silencio es reparador, es restaurador y nos va poco a poco sanando. Pero de otra manera estamos siempre repitiendo las mismas heridas a través de la memoria y de algo peor, la imaginación. La imaginación nos conduce muchas veces a ver que va a suceder de doloroso lo que solo está en nuestra mente y en nuestra imaginación. Eche, eche o que hay, que decimos en Galicia. Estoy grabando, Ramiro. Fenomenal. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien, le vamos a dar una alegría a mis oyentes y a mis espectadores, a los espectadores del canal, porque, como comentábamos antes fuera de micrófono, nuestra conversación anterior tuvo muchísimo éxito. Sí, enorme y sigue teniendo visitas. Sí, me habías dicho que alguien de tu confianza te había comentado que algunos de tus clips de esas píldoras de nuestra charla tenían millones y millones de visualizaciones. Sí, sí, millones de millones. Así que quiere decir que hicimos un trabajo por lo menos interesante. No hay que jactarse de ello, ¿eh? No hay que caer en la trampa de estar obsesivamente buscando visitas o seguidores, pero el hecho real es que ha sido así incluso un poco, yo diría, contra todo pronóstico. Ah, sí, no esperabas que tuviese esa repercusión. No soy un hombre de masas, no lo he sido nunca, ni en mis conferencias, ni en mis libros, ni en mis encuentros, ni en mis seminarios. Siempre he estado muy bien nutrido de público, pero no para ser una persona de masas, ni tampoco lo he pretendido nunca. Lo que es mejor señal respecto a cómo fue aquella conversación es que desde que la tuvimos hemos perseguido a ambos el repetirla. Y el volver a estar juntos. Eso es lo más importante. El complementar, el tocar todavía otros puntos que enriquezcan aún más nuestro encuentro. Y esto me invita a hacerte una pregunta muy directa. Comenzar hoy yo preguntando. ¿Te miras hacia adentro, Álex? Sí, constantemente. Qué bien, eso hay que hacer, ¿eh? Ah, pues me gustaría dejar de hacerlo un poco. Sí, pero eso no está en la naturaleza de uno. Cuando se despierta ese instinto de introspección, de autobúsqueda, de autoindagación, un poco de preguntarse o interrogarse quién soy yo, uno ya no puede dar marcha atrás. Había un maestro mío que entre grandes carcajadas, cuando le pregunté al respecto, me dijo, en aquel que se activa ese mecanismo misterioso ya no hay marcha atrás. O se activa o no se activa. ¿Has oído hablar del gusano estercolero? Pues el gusano estercolero es que le coges, le sacas del estiércol, le colocas encima de una rosa, de cualquier flor, y espantado sale corriendo hacia el estiércol. Hay personas que son refractarias a esta búsqueda, a este impulso de mejoramiento humano, y son como ese gusano estercolero, sin decirlo de una manera peyorativa. Es un símil, pero hay otras personas en las que se pone en marcha este instinto, este impulso, esta inclinación, orientación a buscarse, a encontrarse, a resolver los grandes interrogantes de la vida, y ya no hay marcha atrás. Claro, pero es una búsqueda infinita, ¿no? Y puede resultar muy frustrante. Puede resultar frustrante si la enfocamos con ese anhelo de llegar a un término. Pero si vivimos el proceso enriquecedor, si nos ayuda a estar en apertura, en comunicación, en comunión, entonces esa búsqueda siempre es prometedora. Es cierto que a muchas veces, que a muchas personas muchas veces incluso les ha llevado al atormentamiento, incluso al suicidio. Pero es por una expectativa que hay de que algún día hay que encontrar esa solución al gran problema de la vida. Que algún día tenemos que entender el sentido del sentido de la vida. Y la vida es un sinsentido, o quizá hay que pasar por el sinsentido para llegar al sentido. Alguien me decía aquí que, precisamente, aquellos que nos estamos haciendo preguntas constantemente, corremos el riesgo de caer fácilmente en el nihilismo. Yo pienso que quizá haya un momento en que el muro que se levanta es tan denso, es tan espeso, es tan alto, que eso nos hace desfallecer. Pero si realmente se ha activado en nosotros ese glorioso impulso de la búsqueda, aún así seguiremos buscando y seremos capaces de encontrar las herramientas necesarias para profundizar en el muro e ir más allá. ¿Tú llegaste a sufrir esa frustración, esa desesperación por no encontrar respuestas? Enormemente. Yo empecé con la búsqueda a los seis años, que como cuento en mi libro, que hoy te he traído mis memorias, el viaje de mi vida, ya a los seis años yo hablé muy seriamente con mi padre para decirle que nunca iba a tener hijos. Fue cuando él me dijo, y si yo hubiera pensado lo mismo, y le dije, estaría en un sitio seguramente mucho más grato. ¿Y eso cómo lo gestiona un padre? Pues indudablemente con la sorpresa, con el asombro, incluso con cierta tristeza, pero luego fui fiel siempre a este sentimiento de que yo, si no lograba el Hijo del Espíritu, nunca tendría el Hijo de la carne. Y aún hoy, que cumplo 80 años y estoy aquí gratamente contigo, aún hoy sigo buscando el Hijo del Espíritu y por tanto he prescindido del Hijo de la carne. Hoy cumples 80 años. Hoy cumplo 80 años. Me has dicho que no eras muy de celebrarlo. No, nunca lo he celebrado. O sea, es la primera vez que lo hago público porque estoy contigo y porque quiero recordar a cuatro seres que están más cerca de mí que mi propia yugular, que son mi madre María del Mar, mi padre Ramiro, mi hermano Miguel Ángel, que murió prematuramente, y mi amadísimo gatito Emiro. Pero nunca jamás le digo a nadie cuándo es mi cumpleaños. Bueno, yo tengo un detalle por tu cumpleaños para que lo celebremos aquí, una cosita de nada. Te la traigo ahora. Adelante, qué amable eres, ¿eh? No, hombre, pero ya que te tengo aquí en un día tan especial... Mientras tanto, yo te voy a ir recordando una anécdota que hoy se ha producido. Me ha escrito mi editor, Íñigo Gil, editor de Cailas. Le he dicho que venía a grabar contigo y me ha dicho, Álex es un gran tipo. Pues Íñigo es un gran tipo también, y lo estoy agradecido por las buenas palabras. Y estuve en la feria viendo tu libro, Lo que tú digas, que tienes ahí un póster. Qué amable eres, ¿eh? Este es el detalle. Para los oyentes le acabo de traer, claro, porque a veces se nos olvida que esto es un podcast. Le he traído a Ramiro dos cupcakes, dos cupcakes, que le llaman. Me emocionas, me emocionas, porque podríamos decir que este eres tú, este soy yo, y se funden nuestras almas, simbólicamente. Uno de ellos es vegano, este es vegano. Pues ese es para mí y el otro es para ti. Claro, porque sabía que... Gracias por el detalle. Y tienes que soplar, yo no voy a cantar porque ya hemos pasado unas lluvias aquí terribles estos dos días. Oye, la primera vez que hago esto, no te miento, en más de 60 años. ¿De verdad? Nunca jamás he celebrado. Muchas gracias. Gracias. Me hace mucha ilusión que sea la primera vez en 60 años, pero quiero pensar que es una experiencia grata. Es una experiencia importante en el sentido de que somos como dos almas que a través de este pequeño rito, porque una celebración es un rito, nos sentimos más cerca al uno del otro todavía. ¿Y por qué has estado 60 años sin celebrar tu cumpleaños? Porque en realidad yo no celebro la vida, ya que estoy en la vida, trato de comportarme lo más noblemente que pueda, de cometer el menor número posible de errores, aunque cometo constantemente, como dijo aquel maestro cuando le preguntaron al ir a morir, resume tu vida. Y dijo error tras error tras error tras error, pero en realidad yo pienso que la vida es solamente un fragmento, una parcela muy pálida, muy débil de lo que es la totalidad. Trato de estar más en esa energía cósmica, en ese sentimiento de unidad que es al que aspira la mente silenciosa, la mente mística. A los seis años es cuando empiezas a preguntarte por el sentido de la vida y empiezas a emprender la búsqueda a esa edad. Me refiero a moverte activamente para obtener respuestas. Muy activamente, porque tuve la fortuna de que mi madre era una gran buscadora, una mujer muy avanzada para su época, que me inició en la espiritualidad, en la mística, en la literatura, en el yoga. Ella era, fíjate, escritora e hija biológica del que entonces era un escritor muy célebre en Madrid, que era Emilio Carrere. En este libro que te he traído de mis memorias, yo hablo de mis cinco abuelos. He tenido cinco abuelos, porque dos de ellos, uno era el abuelo natural, este gran y destacado poeta, Emilio Carrere, y el otro era mi abuelo más cercano, abuelo del alma, que es Antonio. ¿Por qué Antonio se hizo cargo de mi madre? Porque Emilio Carrere, esta es la gran paradoja, a pesar de que él mismo fue abandonado cuando tenía meses de edad por su padre biológico, a pesar de que su madre murió cuando él no había cumplido un año, a pesar de que él recibió ese mal karma, por decirlo así, ese destino doloroso, luego él hizo lo mismo con mi abuela. Dejó embarazada a mi abuela, no se hizo cargo de mi madre, y entonces mi madre fue adoptada por otro señor que fue Antonio. Emilio Carrere, por eso me ha despertado siempre una gran dualidad, porque por un lado he sabido apreciar sus poemas, su sentido bohemio de la vida, era amante del ocultismo y del espiritismo, pero por otro lado, obviamente, le he considerado, en cierto modo, como un gran miserable. ¿Cómo él, habiendo sufrido esa experiencia tan dolorosa de ser abandonado por su padre, luego abandonó a mi madre? Pero fíjate lo que son los genes, porque mi hermano Miguel Ángel fue poeta, yo soy escritor, de alguna manera también seguimos la saga, mi madre era escritora, mi abuela era escritora, luego seguimos un poco la saga de esos genes de la literatura que ha habido en todos nosotros. Y mi otro abuelo, que fue el que yo llamaría heroico, maravilloso Antonio, también era un gran personaje, un personaje honesto, púdico, amoroso, que acogió a mi madre, aún no siendo su hija, y la adoptó como hija. Pero era un gran personaje, porque era croupier de un casino muy célebre, el Casino de Tánger, y allí vivió mi madre durante siete años, y luego ya la trajeron a Madrid. La historia, de alguna manera, de mis padres, de mis abuelos, es muy sugerente y a la vez muy dolorosa. Por un lado engrandece, pero por otro lado crea mucha aflicción. He de decir que mi padre era campesino, luego llegó a ser un notable, un muy destacado empresario, pero era campesino, se ganaba la vida cuando llegó a Madrid vendiendo latas de conserva por las calles. Su padre, mi abuelo, su hermano, mi tío, fueron fusilados en un pueblo de Burgos, simplemente porque habían vuelto de hacer la vendimia en Francia, y les llamaron los afrancesados y les mataron. Y mi padre logró huir en un tren de mercancías y venirse a Madrid. Y conoció luego a alguien que era muy diferente a él. Mi padre un campesino y mi madre una señorita cuidada en un colegio de monjas, que también tuvo una vida kármicamente muy dolorosa, porque cuando ella tenía once años, estando sola con su madre en el piso, murió mi abuela, con once años mi madre, y luego fue llevada a un colegio. En fin, toda la historia, todo el tronco familiar, tanto por el lado paterno como por el lado materno, tiene mucho de novelesco, de literario, pero a la vez también de angustioso y de doloroso. El mismo Emilio Carrere era un personaje singular, porque cuando dio comienzo la guerra en Madrid, él, para poder evitar la muerte, porque también iba a ser fusilado, lo que se llamaba entonces darte el paseillo, para evitarlo, durante un tiempo, se refugió en el cementerio, ocho o nueve meses, y luego se metió en un sótano de la calle Menéndez Pelayo, en un sótano durante dos años, totalmente enclaustrado, para poder también liberarse de la muerte. Entonces, por todas partes, he recibido siempre esta información subliminal, que ha llegado a mi inconsciente, y que me ha hecho amar mucho más a los personajes de mi familia, pero que también a veces me ha creado grandes contradicciones. Hablabas de, precisamente, la paradoja de que tu abuelo Emilio se comportase igual de mal que se comportaron con él. Igual. Se repitió ya una historia idéntica, fíjate. Pero es que es común, ¿no?, que ciertos eventos traumáticos relacionados con los padres o los hijos se vayan al extremo opuesto. Siempre pongo el ejemplo del alcoholismo. Cuando un padre es alcohólico, que el hijo, o normalmente, también tiene un problema con el alcohol, o es alguien que no puede ver ni una botella delante. Exacto. O repites, o te vas al extremo opuesto. Eso, fíjate, querido Álex, si repites, se llama la identificación con el agresor, psicoanalíticamente hablando. Es tan dolorosa la situación que para no desgarrarte y descarnarte, ¿qué haces? Inconscientemente te identificas con el agresor, si repites. Y si no, te pasas al lado totalmente opuesto. Te vuelves tú el agresor del agresor. Le detestas, le ignoras. Hay esas dos reacciones, la identificación y, al contrario, la agresión, aunque sea inconsciente. Y mencionas que tu familia sufrió, pasó por diversos pesares, y, en cambio, eso a ti te ha hecho amar y valorar más la vida y ser menos, quizá, negativo, que es otra opción. Estamos un poco en la misma línea, ¿no? Podrías haber sido más negativo y más pesimista, pero, en cambio, estás en la parte opuesta, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, a mi abuelo le mataron tres veces. En Cailas hay un libro donde relato la historia de la muerte de mi abuelo y le llamo Las Tres Muertes. Este es el que era, como te digo, vendimiador. Vino del sur de Francia. Empezaron a llamarle a francesado hasta que, finalmente, le detuvieron. Y, entonces, la primera vez que fueron a buscarle para darle el pase y yo, a las pocas horas, mi abuela, ya llorando, desesperada y creyendo que nunca le volvería a ver vivo, a las pocas horas volvió. Se repitió esta historia unos días después. Le vuelven a detener para darle el pase y yo. Y a las pocas horas vuelve. Se repite esto unas semanas después. Y mi abuela, inocente, ingenua, piensa, volverá. Ya no volvió. Ahí le mataron en una cuneta, ¿no? Lo mismo hicieron con uno de mis tíos. Y lo raro es que no lograron prender a mi padre porque tuvo la habilidad de coger de madrugada un tren mercantías en Burgos y venirse a Madrid. Entonces, mi padre no era capaz de leer ni de escribir. Y él solo, con un diccionario, empezó a aprender a leer, a escribir y a ganarse la vida vendiendo latas de conserva por la calle. Esto hizo que mi padre fuera un gigante de la voluntad y se volviera así un vivo ejemplo, estímulo, tónico para mí. Él mismo, cuando aprendió a leer, configuró una impresionante biblioteca de superación personal. Y yo, cuando tenía cinco, seis, siete años, entraba furtivamente en esa biblioteca a leer los libros que al tanto le habían ayudado en la superación personal. Había libros como Educar la voluntad, El aprendizaje de la memoria, Conocerse a sí mismo. Una gran biblioteca de obras de superación personal que a mí me fueron de una gran ayuda. Eso por un lado. Por otro lado, el que mi madre viniera de una situación tan dolorosa como ser ignorada por su padre, como que su madre muriera en casa cuando estaban las dos solas, ella con once años y mi abuela con cuarenta. Todo eso claro... Que fue un infarto. Murió poco. No, como una peritonitis, una muerte muy dolorosa y lenta. Y murió sola de madrugada. Y me imagino a mi madre, una niña de once años en aquella época, estar atendiendo como su madre moría sola de madrugada. Recibir toda esta información te puede o revolver mucho, conmover en exceso, o por el contrario te puede hacer despertar el discernimiento y darte cuenta de cómo todo es inestable, todo es pasajero, cómo los seres que vienen parten y cómo tenemos, tú y yo lo hablábamos en nuestra anterior entrevista, que aprender a tomar, pero sobre todo aprender a soltar. Que es una asignatura pendiente porque nadie sabe soltar. Tu madre hablaba abiertamente de aquel pasaje de su vida. Te lo contaba. Solo cuando fuimos adultos nos reunió a los tres hermanos y nos lo contó entre muchas lágrimas. Pero he aquí lo curioso, que es que, porque todo a veces en esta vida es paradójica. Mira, como decía un maestro mío, esta vida no es lógica ni es creíble. Esta vida es como una tonalidad del color azul de lo absurdo. Es todo a veces tan sin sentido que en ese sin sentido es donde adquiere el sentido. Mi madre, durante los primeros años de mi vida, me llevaba incluso a ver a su padre de una manera furtiva para que me conociera Emilio Carrere. Eso solo fue durante cuatro años, porque yo nací en el 43, en el 1943, y Carrere murió en el 1947. La vida de Carrere es también muy singular, porque le pasó esto mismo con su madre. Su padre le abandonó. Entonces, él fue mantenido y cuidado por una abuela. y solo años después, su padre le reconoció y le dio un trabajo, porque el padre era una persona muy destacada en ciertos círculos, tanto políticos como sociales, etcétera, de la capital. Y tú llegaste a tener relación con tu abuelo Emilio, entonces, esos últimos cuatro años. Sí, pero claro, cuatro años. Yo no recuerdo en esos cuatro años, pero fíjate cómo son los genes que mi hermano Miguel Ángel, poeta, además de otras muchas cosas, porque era un hombre poliértrico, polifacético, poeta, él no supo hasta ya muy adulto que era nieto de Emilio Carrere y, sin embargo, él era poeta. Luego, de alguna manera, es como, pero no solo eso, es que llevaba a cabo a veces ciertos modos de expresión que estaban en Carrere. Carrere era muy dado a llevar capa, mi hermano también. Carrere llevaba una especie de sombrero de ala amplia, fumaba en pipa, mi hermano también. O sea, es como si se hubieran dado una serie de engramas en el inconsciente que dirigían un poco también las inclinaciones poéticas de mi hermano. Mi hermano era muy bohemio. Carrere le llamaban el último bohemio de Matriz. Se convirtió en muy célebre porque Carrere tenía un don especial para las mujeres. Mi hermano también. Mi hermano era un gran seductor, un gran conquistador. Pero mi hermano nunca incurrió en lo que incurrió Carrere, no responsabilizarse de algo que hizo e ignorar a su hija. Pero luego la trataba y mi madre le adoraba puesto que la iba a ver. Durante cuatro años estuve yendo a verle. ¿Tu madre pudo perdonar? Totalmente. Más que yo, que en un libro mío, por ejemplo, que se llama la aventura del espíritu, pues hay un sitio donde hago referencia a Carrere y le considero un miserable. Pero, ¿le guardas rencor? No, le considero un miserable por sus actos. Yo creo que en esta vida lo que tenemos es que ser nobles e ir más allá de la hipocresía, el cinismo al que trata de obligarnos esta sociedad. y que cuando tenemos que adoptar la responsabilidad de unos actos que hemos cometido, pues todos somos al final responsables de nuestros propios actos. ¿Qué define a unas personas sobre otras? Que unas personas se responsabilizan maduramente de sus actos y de sus consecuencias y otras, como fue el caso de Carrere, huyen de las mismas. Pero Ken Carrere es mucho más llamativo puesto que él había vivido esas mismas experiencias. ¿Y fue tu madre la que te introdujo en el yoga? En el yoga, en la mística, en la literatura sobre todo francesa y rusa, en infinidad de cosas, en la mística del amor. La mística del amor. Mi madre era la representación del eterno femenino. A veces se puede pensar que yo tenía un gran complejo de Edipo que estaba muy enamorado de mi madre, pero esto me honra. Sí, estaba enamorado de mi madre. Era una mujer singular. Relucía siempre con la luz más profunda e intensa. Era difícil ir a cualquier lado con ella porque siempre estaba todo lleno de moscones que trataban de aproximarse a ella. Era de una belleza inmensurable. Y eso supuso un estándar para tu yo adulto en la búsqueda de pareja. Esperabas encontrar a tu madre en otras mujeres. Bueno, de hecho, yo creo que cuando uno ama tanto y valora tanto a la propia madre, sabe que la madre es algo más que lo terrenal. Que no hay que caer en esa idea simplista o de psicología barata de voy a proyectar mi madre en todas las mujeres que vaya conociendo. Hay que tener ese discernimiento claro. Mi madre era de una manera y las mujeres son de otra manera. Simplemente que no quiero reproducir o copiar en las mujeres que he amado o he creído amar la figura de mi madre. Como tú mismo te has reconocido enamorado de ella, no sería de extrañar que luego intentases encontrarla en otras personas. Porque para ti fue el ideal. Sí, ella lo que me dio es el toque de consciencia de lo que yo llamo el eterno femenino. ¿Qué es el eterno femenino? El eterno femenino es que se aviva en uno una especie de instinto hacia la mujer mágica. Claro, cada uno puede entender por mujer mágica algo totalmente diferente, pero una mujer que está más allá de lo puramente cotidiano. Yo creo en dos tipos de amor. El amor cotidiano, el amor común, el amor ordinario y un amor de orden muy superior que llamo el amor mágico, el amor consciente, un amor que no sólo anida en el cuerpo, que me gusta llamarle amor, amor del alma, porque alcanza dimensiones muy sublimes que no podemos encontrar en todos los tipos de amor. Ya dijo un escritor argentino, el amor no es una suma de amores, el amor, entendido como tal, es mucho más que la repetición de conductas amorosas muchas veces compulsivas incluso. Cuando estuvo aquí el filósofo José Antonio Marina me dio una explicación de cómo sabe alguien que está enamorado, porque dice que él lo hacía en sus clases para explicarles algo relacionado con la ciencia a sus alumnos, les decía tú cómo sabes que estás enamorado y hacía una serie de comprobaciones y de preguntas a sus alumnos para llegar a la conclusión de qué es ese sentimiento o de cuándo uno puede estar seguro de qué es lo que está experimentando. ¿Qué dirías tú que es lo que uno puede asimilar o entender y para saber que está enamorado? Yo diría en este sentido querido Alex aunque toda distinción o división o clasificación es a modo de conveniencia yo diría que hay el amor mecánico el amor instintivo el amor pasional el amor que muchas veces se vuelve ciego el amor que puede comenzar siendo una bendición y se vuelve una maldición y por otro lado el amor consciente el amor con sabiduría el amor con conocimiento un amor que va más allá de lo puramente sensorial que va más allá del placer del deleite de los sentidos había un maestro que decía al final del sexo el amor si prosigue al final del sexo el amor porque si no puede ser que tú crees que estás amando mucho a una persona y lo que estás amando es las alteraciones agradables que te producen tu sistema nervioso mañana deja de producirte esas sensaciones deleitosas y dejas de amarla recuerdo un cuento maravilloso de Guida en Pazán donde él ama a una mujer y el día que va a hacer el amor con ella se da cuenta de que tiene lepra entonces duda vacila pero se impone su verdadero amor y se acuesta con ella aún a riesgo de tener lepra como luego sucede en el verdadero amor no sólo buscamos lo sensorial no sólo buscamos alteraciones agradables en el sistema nervioso no sólo buscamos sensaciones deleitosas amas a la persona por la persona misma pero cuántas veces se da ese amor en nuestra vida muy pocas porque ¿qué es lo que impera? lo que impera es el amor egocéntrico egoísta que busca placer el amor posesivo el amor basado en todo tipo de exigencias reproches realmente Álex ¿quién ama de una manera expansiva? ¿quién está dispuesto a perder al ser amado para que sea más feliz con otro ser amado? ¿quién? nadie y sin embargo si tú amas a alguien realmente realmente lo que quieres es que sea feliz pones todos los medios para que esa persona sea feliz incluso a riesgo de perderla pero qué intrepidez qué valentía para poder poner todos los medios para que esa persona sea feliz incluso si la pierdes qué coincidencia porque justo esta semana hablaba con una amiga y le decía que a fuerza de ver las relaciones de otras personas me había convencido de que el verdadero amor aflora en la senectud cuando ya como que los caballos de los instintos pierden fuerza ¿no? y empieza a gobernar otro tipo de sentimiento que es un poco relacionado con lo mismo que tú que tú has explicado pero si no hay una reeducación muy tenaz si no trabajamos mucho como una espada muy afilada el discernimiento esos instintos nunca cesan esos instintos se trasladan del cuerpo a la mente pero el eros en la mente es infinitamente más poderoso nos aturde incluso mucho más que si está solamente en el cuerpo hay personas con 90 años que siguen obsesionadas por las sensaciones elóticas quizá ya no tienen erección quizá no pueden hacer el amor si son mujeres quizá ya no lubrican pero sigue el eros mental que se puede volver una gran patología porque te puede llegar no sólo a aturdir sino también a obsesionar y a esclavizar Maxime cuando como tú dices quizá el cuerpo no responde a esos anhelos pero responde la mente la emoción sabes sobre todo al es lo que responde el recuerdo lo que más nos encadena en este mundo es el recuerdo del placer y el recuerdo del dolor la memoria nos encadena a todos cuando algo fue placentero no nos basta con haberlo vivido queremos volverlo a vivir repetir intensificar apego cuando algo fue desagradable no lo olvidamos no aprendemos de ello y lo soltamos sino que seguimos rechazándolo negándolo aversión odio hay una ley eterna y es que constantemente todos estamos zarandeados por el apego y por el odio por el deseo y por la aversión sólo es un ser humano libre cuando es capaz de saltar fuera de ese circuito e ir más allá del apego y del odio hay gente que se pregunta pero se puede gozar sin apego sí viene el apego y disfruto pero suelto cuando es inevitable viene el dolor y sufro pero no estoy añadiendo constantemente sufrimiento al sufrimiento hay algo que les pregunto Álex muchas veces a mis alumnos o que les expongo ¿te das cuenta de cuánto sufrimos por no querer sufrir? nos pasamos la vida huyendo de muchas cosas por miedo a sufrir y lo que hacemos es añadir sufrimiento al sufrimiento si sufriéramos con naturalidad cuando es inevitable nos ahorraríamos una masa enorme de sufrimiento es como que evitamos un dolor profundo e intenso pero quizá corto y lo cambiamos por un dolor menos a lo mejor agudo pero que permanece en el tiempo se alarga y se convierte en una tortura en una agonía eso porque entronca con el pensamiento con la mente con la memoria y entonces el recuerdo de ese dolor o el recuerdo de ese deleite se perpetúa y nos encadena ya no estoy sufriendo ya no estoy gozando pero la memoria me hace sufrir me hace gozar por eso lo que yo a lo largo de toda mi vida he tratado de aplicarme a mí mismo y de compartir con los demás que es la meditación como método de transformación de códigos cuál es nuestro problema que estamos llenos de códigos de engramas cerebrales de traumas de frustraciones que nos condicionan tenemos todos que tratar de hacer un gran ayuno yo le llamo el ayuno de los códigos el dejar que la mente durante un tiempo ayune ayune igual que cuando estás indigesto el ayuno te sana si logramos silenciar la mente ese silencio reparador es restaurador y nos va poco a poco sanando pero de otra manera estamos siempre repitiendo las mismas heridas a través de la memoria y de algo peor la imaginación la imaginación nos conduce muchas veces a ver que va a suceder de doloroso lo que solo está en nuestra mente y en nuestra imaginación hay que dar un gran salto más allá de la memoria más allá de la imaginación ¿cómo? ese es el gran trabajo de apertura de consciencia de ir más allá de este limitado momento donde me siento encadenado por lo que me hace gozar y por lo que me hace sufrir pregúntate a lo largo de una sola jornada ¿cuántas cosas hacemos solamente unas para disfrutar y otras para no sufrir? y ahí estamos metidos en ese atolladero del que no somos capaces de salir y llegamos a los 80 años que he cumplido hoy a los 90 a los 100 pero uno sigue en ese atolladero y en ese atolladero juega un papel muy poderoso el erotismo y la gente sigue obsesionada ¿y tú has conseguido salir de ese bucle? he tratado de conseguirlo y he tenido momentos de gran apertura que llamo momentos donde te das cuenta de que sí hay mucho más espacio que ese campo de concentración y ese atolladero pero sólo aquel que salta fuera del campo de concentración definitivamente es lo que se llama un ser liberado un ser liberado es aquel que mientras vive sigue con este cuerpo sigue con sus necesidades fisiológicas tiene que comer tiene que beber dormir hasta que muere y cuando ya muere se libera también de esta carcasa corporal pero mientras vive en este cuerpo es de todos pero de nadie en demasiado está en este mundo sin estar en él él está en otro nivel de conciencia que no está regido por la ofuscación la avaricia y el odio él está en otro estadio ya ha dado un salto está en una digamos situación que los que no estamos en ella lo más que podemos hacer es añorar en soñar pero que no sabemos realmente en qué consiste figúrate al eso suponte por un momento que te quitaran todos los miedos que de repente mañana te levantas por la mañana y no tuvieras ningún miedo a nada ¿cómo sería tu vida? muy corta sin miedo claro sería corta feliz pero muy corta bueno pero una felicidad de un segundo puede ser más significativo que lo que decía Castaneda en uno de sus libros que en mi época Carlos Castaneda era un bestseller ¿no? y decía la mayoría de las personas sudaron se fastidiaron se molestaron para ellas su vida fue como un domingo por la tarde no pueden decir que lo pasaron mal ni que lo pasaron bien de repente se hizo de noche y todo se acabó se me recuerda a cuando a Borges le preguntaban si se arrepentía de algo y él decía de no haber sido feliz exacto pero es que la felicidad es un estado de consciencia no nos lo enseñan así nos hacen creer que la felicidad es más de lo mismo que la felicidad es repetir y perpetuar lo que nos produce placer y no nos hacen entender que hay un estado de consciencia más allá de la consciencia ordinaria que es la paz interior y la real felicidad hay un aforismo que se atribuye una coplilla a San Juan de la Cruz en la casa de la nada nunca el alma está penada que te parece en la casa de la nada nunca el alma está penada si tú estás en apertura nada te puede herir pero si estás lleno de ideas de conceptos de traumas de códigos todo te hiere porque todo aquello que no sea de acuerdo a como tú deseas te causa un malestar y un dolor eso se ve especialmente hoy por hoy yo hay un concepto que me que me obsesiona porque me parece que es el gran mal de nuestro tiempo que es el infantilismo el todo aquello que no esté alineado con lo que yo pienso con lo que yo creo o con lo que yo defiendo me hiere y me ofende y voy a hacer lo posible porque no lo puedas manifestar cierto y yo te digo esto de primera mano porque pasa en este podcast viene alguien y me me reprueban el que yo haya traído a esa persona ¿por qué traes a esa persona que piensa A o que piensa B no deberías darle voz me dicen mucho claro porque todos anteponemos nuestros juicios y nuestros prejuicios Buda utilizó un término que pertenecía al idioma que él hablaba en aquella época que se llama el pali y el término es vipassana vipassana quiere decir visión profunda libre de juicios y de prejuicios que dificilales es liberarnos de nuestra carga de nuestro fardo de juicios y de prejuicios por eso siempre estamos juzgando ¿conoces el cuento del juez Yogi? no el cuento del juez Yogi es muy interesante aquí que en una localidad de la India el juez tiene que ausentarse pero entonces había un río que tenía que ser juzgado ¿quién le pudo juzgar? y el alcalde dijo pues vamos a recurrir a un sabio a un yogui que hay en las afueras y que él sea por un día el juez de este río le piden al yogui que sea el juez y el yogui para no desairar acepta ser el juez y es aquí que llega el día de la vista y entonces el abogado demandante expone su alegato y el yogui juez dice tiene usted razón y luego el abogado del demandado expone su alegato y el yogui dice el juez y el juez tiene usted razón y muy irritado el escribano levanta la cabeza y dice señoría pero ¿cómo pueden las dos partes tener razón? y el yogui juez dice tiene usted razón ¿cómo pueden las dos partes tener razón? es una visión panorámica de que en realidad hay que estar más allá de la razón de la sin razón solo los mediocres están siempre juzgando y juzgando y dejando que sus juicios y prejuicios intervengan en la relación humana hay que ir más allá de lo que es ese juego perverso de juicios de prejuicios no somos jueces de profesión ¿por qué estar siempre juzgando? pero por otro lado el problema es que nos hemos extraviado todos en las ideologías tú estás aquí con tus ideologías yo estoy aquí con mis ideologías si cada uno empieza a hacer exposición alarde de sus ideologías chocaremos crearemos conflicto engendraremos tensión pero si logramos empatizar de verdad ver los dos lados de esos juicios y prejuicios entonces habría unidad habría concierto lo que enseñaban todos los grandes todos maestros antiguos de oriente es que hay que desconfiar de los extremos los extremos son rampas son emboscadas el discernimiento claro es ir más allá de ideologías de ideas y de conceptos por las que llegamos a dar la vida o a quitar la vida a las otras criaturas tendrían que vender aspiradores para el cerebro que te pongan un aspirador y te quiten las ideologías los conceptos los prejuicios que nos hacen enfrentarnos constantemente los unos a los otros a Buda le insultaban muy a menudo cuando uno está despierto siempre te están insultando claro los mediocres siempre están insultando al que está un poco más despierto y le insultaban y él decía nunca perdía la semisonrisa y decía los demás me insultan pero yo no recibo el insulto si estás más allá del ego de los juicios de los prejuicios de los temores de las suspicacias y de la búsqueda de respetabilidad era Krishnamurti quien decía que el mediocre siempre está en la búsqueda de respetabilidad a ti a mí que nos importa ser respetable solo ser como no es natural expansivo amoroso no es necesario que nos aspire en el cerebro bastaría con ganar la capacidad de escuchar eso claro simplemente que tú y yo tengamos ideologías diferentes mantengamos una conversación sosegada y yo me vaya y reflexione acerca de lo que tú me has dicho y quizá yo haga esa reflexión y me mantenga incluso con más fuerza en mi posición pero que sea después de reflexionar exacto y no porque yo tenga una discusión que es más emocional que racional exacto y que nos demos cuentales de que aunque tú tengas tus ideologías y yo las mías ambos como somos inteligentes o así lo creo podemos apartar nuestras ideologías y comunicarnos a través del silencio a través de la buena voluntad a través del afecto del cariño mira hace muchos años en uno de mis viajes a la India conocí a un jesuita que la habían enviado a la India para que trabajara socialmente en la misión Bombay en los suburbios de Bombay que eran los peores del mundo él hizo una excursión en bicicleta por todo el Himalaya y he aquí que a tres mil metros de altura descansando se introdujo en una cueva y ve en la cueva a un yogu hindú leyendo el Bhagavad Gita que el Bhagavad Gita es la escritura de los hindúes y él entra y le dice al yogu hindú ¿te parece bien que tú me leas textos del Bhagavad Gita yo te leas textos de los evangelios y comparemos y discutamos y dice el yogu hindú no amigo mío así no llegaríamos nunca a ninguna parte lo que vamos a hacer es que tú arrojas en aquel rincón los evangelios yo arrojo el Bhagavad Gita nos ponemos a meditar y nos comunicamos a través de la voz del silencio en el silencio hay amor hay paz por eso los que somos sensibles nos llevamos también con los animales cuando abrazas a un gato como yo abrazaba a mi gato cuando abrazas a tu perro cuando abrazas miras a un canario porque no hay ideologías que nos separen no hay ego ¿qué es la ideología? es el aferramiento a una idea a un concepto podemos llegar a matar por una idea no es terrible que un ser humano pueda matar por una idea y también el amor está en los silencios ¿no? por supuesto cuando tú estás cómodo en el silencio es que tienes una relación especial con la otra persona ¿no? ¿sabes por qué? yo detecto que estamos muy muy mal en nuestra sociedad actual porque la gente está muy incómoda cuando recorre cinco o seis pisos en un ascensor todo el mundo está incómodo haz una prueba ponte a observar a los ojos a la gente que hay en el ascensor se sienten molestos sacan el móvil para disimular etcétera la gente no está relajada en el silencio si tú y yo por ejemplo somos personas sosegadas relativamente con nuestra carga humana si no tenemos ningún sentimiento perverso el uno para el otro si entre tú y yo no hay una contienda de egos aquí no estamos para que tú seas más brillante que yo o yo más brillante que tú entonces tú y yo ahora nos quedamos tranquilamente en silencio podríamos estar en silencio mucho tiempo incluso comernos en silencio estos maravillosos pastelillos sin necesidad de estar siempre recurriendo a la palabra cuando la palabra no es la cosa si tú le llamas al azúcar sal eso no quiere decir que el azúcar deje de ser dulce pero nos han metido tanto el término el concepto el nombre la palabra que ya no somos nosotros somos la palabra somos la idea tenemos que recuperarnos a nosotros mismos deberían surgir manuales serios de instrucciones para la recuperación interior y personal ese conflicto en el silencio que has descrito en el ascensor tú crees que es un mal actual sí es desconfianza es miedo es que no estás relajado mira cuando un inocente perro te ladra es porque ha captado que le tienes miedo si tú tienes miedo el perro te ladra ¿por qué? porque inconscientemente piensa ¿qué intenciones tendrá este que me tiene miedo? y a todas despiertas en él sentimientos o instintos de autodefensa cuando tú estás tranquilo relajado en realidad las otras personas sienten que tú eres en el sentido más noble y fecundo de la palabra inocente que no vas a hacerles ningún daño que no les vas a juzgar porque la gente está aterrada porque te conviertas en un juez y estés viendo sus defectos sus minusvalías psíquicas pero si tú aceptas y eres cordial y afable hace años tuve un alumno que vino un día a clase porque vivía afuera en Málaga o por ahí vino un día a clase y nos contó una anécdota en el coloquio después de las clases siempre hay un coloquio y nos contó una anécdota dice anoche fui a una discoteca y de repente un individuo sin venir a cuento me dijo oye yo te cojo y te doy dos bofetadas y yo le contesté yo te doy dos besos y entonces se acabó la discusión si uno tiene buena fe no quiere decir que no pueda venir un loco y agredirte o matarte como a John Lennon pero los sentimientos las emociones los instintos todo eso se contagia igual que contagiamos la angustia la inseguridad la tensión también contagiamos las energías constructivas amorosas positivas curiosamente especialmente las muestras de afecto se dice que antes se consideraban una debilidad especialmente en los hombres y que de hecho por eso los padres eran más distantes más estrictos y menos dado a muestras de cariño con sus hijos yo siempre he tenido muestras de cariño con todo el mundo está en mi naturaliza abrazar besar abrirme a las personas considerarlas coincidentes vitales compañeros en la larga marcha de la autorrealización lo que sucede es que claro con los animales hay menos autodefensas narcisistas el animal no desconfía si le abrazas el animal no pone su ego por medio no se pregunta por qué me está demostrando tanto cariño algo querrá de mí el ser humano es suspicaz es susceptible no nos relajamos y no nos damos cuenta que muchas veces no siempre como dice el Tao Te Ching por lo suave se vence lo fuerte de la misma manera que quería comentar contigo una ley eterna a ver qué piensas de ella una ley eterna que dice nunca el odio será vencido por el odio solo por el amor es que el odio puede ser vencido pero todos estamos generando odio el empleado el jefe del empleado el mercado la discoteca el odio está flor de piel porque el odio la violencia no es solo golpear a una persona hay una violencia muy sutil que es la del pensamiento que se traslada a la violencia de la palabra cuando la palabra mueve todo una palabra tierna indulgente sincera aproxima crea afinidad una palabra osca hostil distancia genera conflicto es que es necesaria una educación en el te quiero ahora que estábamos hablando de que nos juzgamos porque el gato se nos acerca y nos da cariño se lo damos nosotros él tampoco nos juzga a nosotros por darle muestras de amor cuando no hay una educación en el te quiero yo recordaba una conversación que tuve aquí con un humorista que se llama Julián López y le decía que por ejemplo en mi familia con mis padres no nos decimos te quiero y yo si tengo la pulsión de decirlo y seguramente ellos también tengan la pulsión de decirlo pero al no haberlo hecho regularmente ahora un te quiero tiene un dramatismo adquirido como ¿qué pasa? ¿va a pasar algo? ¿por qué me dices te quiero? casi suena a despedida si yo me voy con un te quiero porque no se ha hecho regularmente pero puedes cambiar conductas es un buen momento para cambiar las conductas no hay que asustar con un te quiero que piensen este piensa que no me vuelve a ver pero si puedes decir qué bonito es que nos digamos de vez en cuando te quiero te adoro me gustas es que hay miedo al lenguaje amoroso y por qué alias no hay miedo al lenguaje violento qué curioso nos criticamos gritamos nos insultamos nos reprochamos en lugar de utilizar el lado amable cortés tierno indulgente aproximante del lenguaje tenemos que cambiar ese engrama cerebral y por qué crees tú que es eso Ramiro yo reflexiono acerca de lo que estás diciendo y creo como que se entiende como una debilidad el lenguaje amoroso todo lo contrario se entiende así porque le hemos dado esa carga claro pero vamos a cambiarlo por ejemplo tú y yo tú y yo desde el primer momento hemos tenido un lenguaje muy cercano entre nosotros sí ¿por qué? porque no es debilidad es fuerza el que yo te diga Álex me caes fantástico me despiertas mucho cariño proximidad cercanía no es debilidad es fuerza lo que es debilidad es estar llenándose de subterfugios de ropajes de armaduras cada uno va con su armadura por cierto Álex ¿te has metido alguna vez en una armadura? no bueno un día si tienes ocasión métete es terrible si te metes en una armadura pierdes la capacidad de movimiento suelto pierdes la flexibilidad es terrible bueno pues eso trasládalo a lo psíquico estamos todos metidos en armaduras psíquicas no tenemos flexibilidad no tenemos espontaneidad no tenemos naturalidad ¿qué hay detrás de todo eso? ego y miedo si no hubiera ego si no hubiera miedo seríamos flexibles seríamos naturales seríamos espontáneos pero lo que es terrible y un sinsentido es que en esta sociedad se haya perdido ese instinto de espontaneidad y de naturalidad ¿por qué somos capaces de decirle a una persona imbécil idiota vejarla denigrarla insultarla y no somos capaces de decirle es usted maravilloso me cae muy bien me encanta su amistad es usted para mí una inspiración de vida yo no lo entiendo ¿qué ha pasado? ¿qué perversión nos ha oscurecido para que seamos capaces de utilizar las palabras hostiles la calumnia la difamación la injuria y no seamos capaces de utilizar la palabra amorosa la palabra sencilla la palabra que acerca yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramiro lo que lo que no termino de de entender bien es da la sensación de que antes según lo que tú estás diciendo que antes sí la gente era muy amorosa era muy cercana y mostraba mucho afecto y como te decía antes yo no tengo esa esa concepción yo lo que lo que como te decía he entendido tengo entendido es que antes sobre todo para los hombres era una muestra de debilidad tremenda cualquier señal de afecto pública y que incluso eso que los padres los padres eran mucho más activos en el castigo y la reprobación que en el que en el abrazo en el beso y en las palabras bonitas cierto pero ese código eso es un código tenemos que cambiarlo lo que tenemos que ir es aprendiendo a discernir cuáles son los códigos que nos benefician a nosotros y a la sociedad y a la humanidad o cuáles son los códigos que generan conflicto que generan tensión tenemos que cultivar códigos constructivos y no dejarnos gobernar por los códigos de la confusión del odio del desamor de la envidia de los celos en este sentido Buda fue muy claro tú mismo te haces el bien tú mismo te haces el mal dependiendo de qué vas a hacer con tus códigos mentales con tus ideas con tus pensamientos y con tus actos si quieres yo puedo llamar a tus padres encantado y decirles amigos míos su hijo está loco por decirles que les quiere y seguro que les encanta vamos no alguna vez nos lo decimos pero sí que tendríamos siempre que decirlo es muy fácil o sea tú ves a las personas en una familia familias numerosas que todos van al gatito al perro a la tortuga te quiero te adoro y entre ellos nunca se dicen te quiero te adoro te valoro la vida es más fácil porque te tengo a ti gracias a Dios que cuento contigo es increíble miedo recelo vergüenza el creer efectivamente que nos van a tomar por ñoños por débiles cuando expresar los buenos y amorosos sentimientos es signo siempre de fortaleza no de debilidad permíteme que vuelva atrás cuando hemos hablado del Eros he recordado una conversación con el Lama el venerable Lama Rinchen que tuve también en el podcast donde hablamos del celibato porque él es célibe que opinas tú del celibato hay tres actitudes con respecto a la vida sexual son las clásicas aquí no se puede dar más vueltas tres vías o tres actitudes con respecto a la sexualidad una el celibato ahora podemos hablar de ella yo he sido muchas épocas célibe y otras no la segunda actitud es el erotismo normal simplemente el de la mayoría de las personas unos hacen el amor de una manera más refinada y cultivada otros como decía D.H. Lawrence fornican como perros el sexo cutre etc y luego viene decía Woody Allen que el sexo solo es sucio cuando se hace bien eso y luego viene la tercera opción que es la que se llama la opción tántrica el sexo consciente ese no es para todos los días ese es una especie de ritual de liturgia donde se utiliza la sexualidad como trampolín para ir más allá de la mente ordinaria cada persona es libre de elegir una u otra conducta y yo respeto totalmente la conducta del célibe si es no debida a una represión nociva que mata nuestras mejores energías sino un acto de consciencia el sexo la sexualidad es energía y es fuerza entonces muchas personas saben transformarlas no reprimir no transformar se puede totalmente no se dejan llevar por la sexualidad por el erotismo y lo transforman incluso en los libros más antiguos de oriente de la India en concreto se dice que el semen en el hombre o lo mismo en la mujer es como un átomo que puedes o sacar a través de la sexualidad común o puedes reinvertir y llevar hacia lo alto hacia la concavidad central del cerebro dicho de una forma así se quiere metapórica pero dando a entender que es fuerza la fuerza puede desparramarse o la fuerza puede reconcentrarse en lo más alto utilizarse para la pintura la escultura la música la mística lo que fuere uno es libre nadie te obliga a ser célibe nadie te obliga a fornicar o no como un perro como decía D.H. Lawrence o nadie te obliga a hacer de la sexualidad lo que se ha llamado la sexualidad consciente o el rito amoroso consciente cada uno elige si tú libremente eliges etapas como yo he hecho a lo largo de mi vida de entre comillas ascetismo o inhibición de la sexualidad yo no soy un reprimido a mí no me la ha impuesto nadie lo he elegido yo para jugar y aprovechar esas fuerzas en el desarrollo interior en la fuerza de voluntad en la creatividad cada uno puede optar de la misma manera que está el adicto sexual yo he tratado a lo largo de años muchos adictos sexuales que llega un momento que es un sexo tan compulsivo que ya no pueden gozar porque el sexo les toma a ellos y no ellos toman al sexo o la comida te toma si eres víctima de la gula o tú tomas la comida conscientemente una liturgia también de comer quiero decir con esto en esta vida puedes o hacer las cosas con conciencia con lucidez con discernimiento o puedes hacer todo de una forma maquinal como una máquina mecánicamente y tú cómo consigues desviar el impulso biológico del sexo a través de ejercicios o mentales o físicos o emocionales o a través de algo que también es importante para que el soberano interior la fuerza interior surja para que no seamos simplemente una máquina arrastrada por nuestros antojos y caprichos e incluso si voy a acceder a esos antojos y caprichos lo voy a hacer no de una forma maquinal sino de una forma consciente plena lúcida aquí ahora no a través de un cúmulo distintos de educacionales también que hay muchos sino a través de mi conciencia por ejemplo en las etapas en que he practicado la ascesis sexual o como le quieras llamar nosotros en el yoga le llamamos tapas y a la austeridad he tratado de ese poder esa fuerza proyectarla en la meditación en el yoga en el trabajo creativo en el contacto con la naturaleza eso es lo que se llama también sublimar tengo esa fuerza en lugar de sólo entregarla al placer sensorial a lo que llamaba ritmo el largo desenfreno de los sentidos esa gran fuerza ese caudal de energía lo instrumentalizó hacia otras orientaciones hacia otras inclinaciones una parte de tu vida puede ser tántrico otra puede ser asceta otra puedes practicar el sexo cotidiano cada uno va también eligiendo qué hacer con su sexualidad con su inteligencia con su amor con su entendimiento y cuando tú has escogido el ascetismo sexual ¿por qué tomas esa decisión? fuerza interior poder también el tratar de manejarme con que lo que va hacia afuera vaya también hacia adentro en un gesto muy significativo que hacía un maestro mío la sexualidad puede ir hacia abajo y sale o la puedes reinvertir hacia arriba hacia tu poder interior todos sabemos que cualquier obsesional es negativa durante 15 años en consultas privadas he tratado a muchas personas con adicciones ludopatía alcoholismo adición sexual y tantas otras y todas estas personas sabían por su propia experiencia y por eso venían a mis técnicas que la obsesión debilita cualquier obsesión hasta la obsesión de lo más noble y laudable te debilita te desgasta la obsesión sexual hay personas que les tienen una especie de cárcel que no pueden liberarse de ello entonces toda obsesión es negativa hay un adagio que reza hasta la obsesión del nirvana de la libertad es negativa incluso del apego al nirvana hay que liberarse y tú que has tratado con tantos adictos tienes la sensación o la certeza de que el adicto siempre está escapando de algo está escapando porque no ha aprendido a encontrar a encontrar el que muchas veces el afecto la relación con los demás pero muchas veces consigo mismo por ejemplo te voy a decir un caso extremo la adicción a la masturbación durante años yo investigué con un gran psicoanalista Lorenzo Frutos Carabias investigué las tendencias sexuales entre otras muchas hicimos estudios muy serios y uno de estos estudios le podríamos llamar psicoanálisis de la masturbación cuando algo aunque sea sano en principio se vuelve obsesivo se vuelve insano ¿por qué? porque se vuelve un subterfugio se vuelve un escape se vuelve incluso un sedante hay muchas personas que utilizan ya la masturbación como un hipnótico como un sedante porque no pueden estar en sí mismas o porque su deseo sexual se ha descontrolado de tal manera que no pueden aplacarlo por poner un ejemplo es como si una persona que tiene sed está bebiendo agua del mar la sed se aumenta fíjate en estos estudios que hicimos descubrimos por ejemplo que con respecto a la adición sexual la adición sexual es como cuando tienes un estema y te rascas ya llega un momento que no puedes dejar de rascarte y son personas que viven totalmente esclavizadas por su adición sexual otras por su adición a la ruleta o al póker otras por su adición a la cocaína a la heroína lo que fuere o al alcohol hay que hay detrás que hay que esas personas se han extraviado a sí mismas o dicho de otra forma no dejan de jugar al escondite consigo mismas y necesitan siempre estar jugando para no encontrarse lo peor para esas personas es encontrarse con ellas mismas en el inconsciente unas veces se detestan se odian se autodenigran hay que cambiar girar la mente eso es el trabajo girar la mente y que esa persona se dé cuenta de que hay otra manera de ser y sentir y comportarse y serse en la vida tú en algún momento de tu vida te has asomado al abismo de las adicciones es decir has sentido que podrías llegar a ser adicto a algo nunca gracias a mi madre y al yoga y a como te digo desde los seis años valorar tanto la conciencia tanto que todo lo que de alguna manera empañe mi conciencia me espanta pero me da igual si un cuba libre va a empañar mi conciencia si un porro me espanta porque lo que más valoro como ser humano es la conciencia clara esa conciencia clara que me da la capacidad de discernir y de tomar derroteros constructivos para mí mismo y para los demás por eso nunca he corrido ese riesgo fíjate que yo he sido hippie en todos los lugares de mayor drogadicción del mundo he estado muchas veces en aquella época en Bali en Katmandú en Goa en tantas partes y sin embargo nunca lo probé siquiera porque supe ni un porro no nunca nunca he probado ni un vino ni un porro pero no por represión sino porque no lo necesito y por qué digo para qué no lo necesito ahora mismo yo te estoy viviendo a ti con plenitud con empatía real aquí estamos los dos un poco indagando investigando con palabras más allá de las palabras que es lo importante si yo ahora mismo estuviera un poco con la conciencia embotada por tres cubalibres o por un porro o por lo que fuere yo no tendría esta capacidad de percibirte a cada momento estaría nebulosa en mi nube y como explorador de la conciencia que eres no te intrigan los psicodélicos sabes por qué no me intrigan querido Alex sí porque soy consciente amigo mío de que tengo tantas ataduras tantos grilletes tantos encadenamientos que no quiero añadir calamidades a mis ya propias calamidades no quiero ni exponerme a ello soy capaz de resolverme como soy de soportarme de que aunque haya noches de insomnio de dolor de angustia humana noches de tormento incluso como tenemos las personas que pensamos y buscamos prefiero eso a embotarme y a tomar caminos fáciles que no son caminos que son subterfugios y como afrontas tú Ramiro una pérdida las pérdidas son altamente dolorosas y sabes lo que es la vida una sucesión de pérdidas continuas pérdidas de personas que se mueren y ya no hay solución pero otras muchas que las perdemos y también es una pérdida aunque estén vivas como dice el Mahabharata una de las grandes epopeyas de la India en este vasto oceano todos somos como tablitas como madritos un tiempo nos juntamos y luego nos separamos toda separación es una pérdida pero hay que saber que eso está en la misma naturaleza de las cosas que todo es de alguna manera imprevisible impredecible y totalmente transitorio pero no nos lo han enseñado nos hacen creer que hasta la camisa que llevamos es eterna y los zapatos que tenemos y nuestro amante o nuestro novio o novia nos hacen creer que todo es permanente pero si no hay nada permanente si nos estamos muriendo a cada momento si a cada instante nacemos y morimos por las noches todas las noches nos murimos cuando nos vamos a la cama y entramos en el sueño profundo se paraliza el pensamiento el ego se eclipsa y si al día siguiente no te devuelven el alma es que has muerto y si te la devuelven es que sigues viviendo unos cuantos días meses o años pero no sabemos soltar y entonces el aferramiento nos hace creer por hipnosis colectiva que nos ayuda el aferramiento nos hace ser más débiles sufrir más cuanto sufro por no querer sufrir como te decía esto hay que indagarlo muy a fondo cuanto sufrimiento añado al sufrimiento un maestro me dijo acaso las cosas no son ya lo suficientemente tristes para añadirles nuestra tristeza conocí a una persona que cuando alguien iba y le decía figúrate fulanito de tal se ha muerto sabes que respondía desde la alegría dichoso que se ha liberado de la vida y de la muerte que no es poco ya le he hecho liberarte la muerte ya es bastante para estar alegre pero hay que tener otro concepto celebrar en lugar de lamentar esta sociedad es dada a lamentar y hay que cambiar el chip de la mente y celebrar 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 y si alguien que nos está escuchando ha perdido a un ser querido recientemente un padre una madre un hermano que le dirías mira si hubiera una comprensión muy profunda de que todo lo que surge se desvanece sabríamos aceptar todas las perdidas todo lo que surge a les se desvanece tu programa no va a ser eterno mi centro de yoga tampoco nuestras parejas nuestros amigos todo está surgiendo todo está desvaneciéndose te das cuenta en un solo día la de pensamientos sentimientos y emociones que han surgido aquí y aquí y también se desvanecen pero es que no tenemos comprensión profunda de lo que es y aquí solo hay la siguiente alternativa o tú me pierdes o yo te pierdo así es no hay otra alternativa y hay que adiestrarnos pero no a través del cerebro a través del corazón del sentimiento de que todo lo que está viniendo está partiendo hay un tipo muy poderoso de meditación que consiste en ver como todo surge y se desvanece en nosotros te sientas en meditación y empiezas a sentir las sensaciones surgen y se desvanecen vienen los pensamientos surgen y se desvanecen vienen las emociones surgen y se desvanecen y te das cuenta que todo es como cera como si tú y yo aquí encendemos una vela que queramos o no la cera se va consumiendo y cuando la cera se consume la llama se apaga es inevitable pero no aceptamos esa inevitabilidad las pérdidas son muy dolorosas tengo un amigo periodista Jesús Fonseca que siempre que hablamos me dice esto que es muy sabio dice Ramiro llega un momento en esta vida en que las pérdidas son tantas que se hacen insufribles es cierto con la edad yo mismamente ahora pero cuántos alumnos he perdido yo abrí el centro yo en 1971 cuántos alumnos he perdido y familiares y si cojo una fotografía de mis compañeros de colegio de mili de universidad ahí no queda nadie puedes o aceptarlo como ley de vida inexorable o rebelarte o rebelarte contra ello y generar sufrimiento sobre el sufrimiento es muy difícil soltar pero también podríamos pensar eso esa persona se ha liberado de la vida y de la muerte la pérdida la pérdida más dolorosa que has sufrido tú es la de Emil ha habido varias pérdidas muy dolorosas la de mi madre que murió de un cáncer terrible cuando ella tenía sólo 52 53 años la pérdida de mi padre la de mi hermano Miguel Ángel que era mi héroe aunque yo le sacaba 16 meses era mi héroe mi gran ayuda hicimos fíjate un programa de radio una vez a la semana durante 25 años en muchas emisoras de Madrid se llamaba la tertulia humanista tratando estos temas y luego ya para colmo sí la pérdida de Emil porque Emil lo he amado como a un hijo más que a un hijo no sé cómo decirlo entonces tantas pérdidas sí te debilitan ciertamente pero podemos pensar eso ya no sufren se han liberado de algo que es un proceso doloroso la muerte se han liberado del proceso de la vida tenemos que ser generosos y no sentirlos como que se han ido un vacío sino como que están en algún lado ¿cómo viviste la muerte de Emil? la muerte de Emil la viví en el primer momento con espanto porque cuando tienes que tomar la determinación de sacrificar a un ser de ponerle una inyección terminal ese es un momento muy difícil primero tenía tres cánceres para mí por negligencia veterinaria ya asumir esos doloros y luego asumir que tienes que tomar la determinación de llevar a cabo ese acto de eutanasia pues indudablemente duele pero en ese momento uno se da cuenta así discierne que no estás sufriendo por él estás sufriendo por ti que todo el sufrimiento que estás arrastrando es por lo que decía San Juan de la Cruz refiriéndose en ese caso a Dios el dolor que engendra la ausencia de tu figura y tu presencia cuando alguien muere esa ausencia de su figura de su presencia es muy dolorosa el saber que Emil me recibía todas las noches a la misma hora en la puerta dormía conmigo no hubo un solo momento en que yo no practicase yoga o meditación que no estuviera a mi lado así sucesivamente todos los libros que yo escribía era a mi lado claro que es lo que luego a mi me faltaba que me creaba esa fractura psíquica tan dolorosa la ausencia de su figura y de su presencia ahí hay que ser muy generoso y saber soltar y saber que por haber sabido soltar ese ser esa criatura no sufre más porque el instinto ahí egocéntrico es mantenerlo a toda costa por eso yo estoy incondicionalmente a favor de la eutanasia bien organizada y de hecho en un libro que yo escribí se sigue reeditando llamado enseñanzas para una muerte serena ya hace 15 o 20 años yo me inclinaba a favor de la eutanasia y más aún de la muerte consciente que de esto se sabe muy poco en occidente la muerte consciente hay determinados sabios en oriente y lo he visto personalmente que cuando ya sienten que su cuerpo es un estorbo igual que dejas un traje viejo dejan su cuerpo a través del ayuno y he estado en habitaciones donde ha habido algunos de estos sabios que por propia determinación han decidido poner término a su vida a través del ayuno consciente y prolongado hasta la muerte cuando este cuerpo no sirve que hacemos con él o sea que lo que hacían era matarse de hambre si a grandes rasgos exactamente a grandes rasgos ha habido yoguis esto ya puede entrar un poco Alex en la fantasía yo no lo creo hay yoguis yo lo he comprobado que tienen enorme poder para ralentizar su corazón al límite hasta el momento de la muerte tienen ese gran poder después de muchos años de trabajo psicosomático entonces ellos lo hacen por este por este procedimiento que es detener sus funciones vitales y morir entregarse a la muerte la muerte la muerte es una dama una dama generosa porque muchas veces lo mejor que puede pasarnos es morir no perpetuar y prolongar la agonía esa situación agónica sí que es terrible cuando sabes además que no hay recuperación posible pero Buda decía hasta los más intrépidos tiemblan ante la muerte hasta los más intrépidos sin embargo en su época se enseñaba a la gente a morir el mismo Buda enseñó a morir a su mujer y a su patria el mismo Buda y uno de sus discípulos esto es histórico llamado Sariputra cuando intuyó que iba a morir reunió a sus discípulos y les dijo queridos míos os pido perdón si en algo os he faltado ahora como un jornalero recibe su paga voy a recibir tranquilamente a la muerte gracias por todo se sentó en meditación se cubrió con su túnica todos creyeron que estaba meditando pero cuando un discípulo le tocó el cuerpo se desplomó había muerto pero eso es muy difícil porque nuestro ego se revela pero aquí te quiero preguntar Álex me gusta contrastar contigo si matas el ego ¿quién hay para morir? el cuerpo el cuerpo como el de un animal pero no hay ego porque como decía Krishnamurti tenía razón cuando vamos a morir no sólo el miedo a la muerte que ya es mucho miedo al proceso de muerte pero hoy también lo que dejamos la cuenta bancaria nuestro amante o nuestra amante nuestros amigos te contaré un caso muy increíble era un hombre que iba a morir estaba en el hospital para morir yo era muy muy amigo de su hija que me lo contó de primera mano y el hombre le quedaban unas horas para morir y de repente se incorpora en la cama y dice por favor que me traigan el periódico que quiero ver cómo va la bolsa miró y se murió ¿a dónde llega el ego? querría llevarnos todo acumular todo y nos damos cuenta de que la muerte es el gran tajo es muy difícil asumir la idea de muerte no es la muerte es la idea pero es un tema interesante ese porque el ego también es motor quiero decir tiene doble lectura que ese hombre justo antes de morirse se preocupase por cómo va la bolsa tiene una lectura positiva que seguía teniendo una motivación ese hombre hasta el último minuto quiero saber cómo va la bolsa quiero escribir quiero publicar libros quiero tiene esa lectura querido Alex no crees que en esos momentos sería mejor preocuparnos de cómo estamos nosotros de si hemos ayudado a los demás de si hemos querido lo suficiente de si hemos tenido una noble conducta que ocuparnos de cómo va la bolsa claro pero que si es una motivación pero pero ahí el problema no es cómo mueres es cómo vives eso también claro y en el momento morir se evidencia todo aquello que ha pervivido durante años y ha perpetuado en ti pero es cierto que todo palidece ante la muerte todo hay un ejercicio muy interesante no sé si lo has hecho alguna vez no es apto para tanatofogos como tú no lo eres voy a dártelo qué harías si te dijeran que te queda una hora de vida contéstatelo a ti no hace falta que se lo digas a nuestros oyentes qué harías tú haz el ejercicio si te dijeran Alex te queda una hora de vida yo te puedo decir lo que creo que haría yo creo que me bloquearía la verdad y no te comerías este pastelito se me quitaría el hambre ipso facto es que siempre he pensado mucho en eso imagínate que te dicen que te quedan 24 horas por ejemplo un concepto a mí eso me parece muy interesante porque es muy definitorio de mi personalidad el memento mori el memento mori es algo que se utiliza para elevar el ánimo de la gente ten en cuenta que quizá el día de hoy es el último día de tu vida vive a la altura del que sería el último día de tu vida y para mí es un concepto deprimente para mi personalidad es un concepto deprimente es como para qué voy a salir de la cama si a lo mejor sabes o sea es más como decirte más un bloqueador que motivador que motivador por eso te decía que para los tanatofóbicos no es un ejercicio apto que les termina de deprimir totalmente pero pero es interesante es interesante como ejercicio que haría yo en la última hora de mi vida ya está que haría en la última hora de mi vida y yo tengo un buen ejemplo de este un ejemplo muy bonito uno de los episodios más especiales que grabé del podcast lo grabé con carlos barruso un músico ha quejado de un cáncer al que quedaban ocho meses de vida y él dijo me quedan ocho meses voy a tocar a dar conciertos eso es lo que quiero lo que quiero es tocar con mi grupo y disfrutar de la música que es lo que más me gusta del mundo y lo hizo hasta el final hasta que apenas se podía mantener erguido en el escenario sí, era su gran motivación su fuego interior este hombre es el mayor ejemplo de estoicismo que yo haya conocido en mi vida o sea sin él saberlo creo que no tenía ningún libro de Marco Aurelio en casa ni nada pero es el mayor ejemplo de estoicismo que yo haya encontrado jamás y me emociona mucho y me emociona hay personas que tienen de por sí de motu propio de manera natural una actitud estoica en la vida que son capaces de ir asumiendo con naturalidad sin crear conflicto lo que va surgiendo a cada momento incluso pérdidas de seres muy queridos sí, de hecho este hombre tenía 50 años y yo le decía si no tenía algún tipo de sentimiento de como de rencor hacia la vida o hacia el destino de tengo 50 y pico años y me voy a ir ya y él me decía y además es un testimonio absolutamente honesto y él me decía pero yo como voy a a tener ningún tipo de rencor si me encanta la vida que he tenido he sido músico que es lo que más me gusta del mundo tengo un montón de amigos aquí me están viniendo a ver a casa todos los días estoy pasando más tiempo con mi familia que nunca yo solo puedo estar agradecido tenía ese sentimiento espontáneo natural de gratitud hacia lo que se le había dado en oriente antes en la antigüedad desde niño te aleccionaban para saber que lo que estés dado te será arrebatado pero claro todos estamos dispuestos a recibir pero no a que nos sustraigan cosas esto lo veis con los niños hoy en día están encantados de que les den les den les den pero les quitas aunque sea un cromo y se irritan son voraces es muy difícil estar agradecido a lo que te has dado aunque te sea arrebatado recordaba una frase que me gusta mucho de Jodorowsky que dice lo que das te lo das lo que no das te lo quitas claro es cierto o aquello reflexionando sobre ello que no tiene que sonar a buenismo sino a noble que no es dar de lo que te sobra es dar de lo que te falta esa es la gran lección pero es que la mayoría de la gente tampoco da de lo que le sobra esto es lo curioso y lo paradójico porque hemos aprendido a ser muy posesivos a acaparar a hipotecar y al final eso nos limita totalmente has dicho que Buda enseñó a morir a su mujer si y a su y a varios discípulos y a su padre también y como se enseña verás la cuestión es la siguiente esta es la base de mi libro también que te lo podía haber traído todos nosotros somos procesos si tú te das cuenta Alex ¿por qué estás viviendo ahora? porque tienes sed un proceso ¿por qué te rascas? porque te pica una sensación un proceso ¿por qué te mueves en la silla? porque no estás cómodo y buscas comodidad un proceso ¿por qué de repente ¿por dónde viene el recuerdo de una mujer amada que ya no está? un proceso memoria ¿por qué de repente imaginas a la persona con la que vas a cenar mañana un proceso así sucesivamente? somos procesos igual que cuando ponemos el agua a cocer empieza a bullir y esa ebullición constante todo ese burbuje es un proceso todos somos burbujas ahora mismo tú estás lleno de sensaciones de emociones de sensaciones tienes frío o calor tienes sequedad de boca o procesos hay un tipo de meditación que es la que enseñaba Buda que es observar esos procesos pero observarlos sin apego y sin odio si algo te duele lo aceptas si algo te agrada lo aceptas sin apego y sin odio cuando te vuelves un observador ecuani implacable lúcido de todos esos procesos en el momento de morir todos esos procesos están en activo o te implicas con ellos o los observas como si vas a ver una función y estás observando el espectáculo desde la calma la quietud todo es un espectáculo constantemente pero nos implicamos excesivamente nos identificamos nos dejamos arrastrar perdemos el poder del observador has trabajado el poder del observador cuando te sientas en una playa en una terraza en una plaza y observas sin preferencias sin decir esto me gusta esto me disgusta observas qué maravilla los colores los sonidos observas como el narrador de un libro efectivamente si nos hacemos fuertes en el poder del observador el proceso de muerte y enfermedad también aprenderemos a observarlo no dejaremos que nos inunde con miedo con angustia con rabia con odio observaremos porque si aprendiéramos a relativizar te voy a hacer una pregunta y qué mismo da en realidad morirse a los 60 que a los 80 años es más de lo mismo es más de lo mismo la vida es más de lo mismo el único sentido de la vida decía Baba Yishivananda uno de mis grandes hermanos espirituales de Benares el único sentido decía él es el amor más la paz interior ayudar amar estar en paz pero si no más de lo mismo esa gente llena de rencor de odio de envidia de codicia pueden vivir 100 años bueno y dónde está la diferencia en el año 99 a en el año 60 no hay diferencia son la máquina que sigue produciendo siempre lo mismo nunca se reinventan nunca se transforman eso es una máquina tu lavadora hasta que se rompa va a estar siempre lavando igual que es lo importante que aprendamos que podemos cambiar y mejorar que podemos ennoblecernos y embellecernos que podemos dejar todas las espinas venenosas que hay en nosotros para que pueda aflorar lo mejor de nosotros mismos eso requiere esfuerzo requiere trabajo requiere intención requiere firme motivación requiere motivación otro ejercicio como queremos que nos recuerden te lo has preguntado alguna vez cuando tú te mueras no yo esa preocupación no la tengo pero la del legado como que no no pero me refiero que querrías yo solo querría una cosa si me preguntas que la gente no dijera era un mal dicho que dijeran aunque tenía sus muchos defectos deficiencias carencias no era mala persona aspirar a la nobleza eso era el estoico aspirar a la nobleza no está repartiendo siempre dolor aflicción por todas partes que puede distinguir a un ser humano desde que nace hasta que muere ahora reflexión en mí tengo 80 años cuántos errores cuántas cosas cambiaría cuántas cosas modificaría pero qué es lo único que me podría confortar lo que le confortaba a Tolstoy que cuando se hizo viejo empezó a humanizarse a ser mejor persona más generoso a ir menos a los demás sino en realidad para qué más de lo mismo es que es muy interesante plantearse esto más de lo mismo la misma comida cambia un poco los mismos orgasmos cambian un poco las mismas amistades algunos viajes más o menos diferentes pero más pero más de lo mismo para todas las noches acostarme con el mismo individuo con el mismo personaje egocéntrico egoísta celoso tendente al odio posesivo que se jacta por eso me pregunto cómo no vomitan todas las noches los políticos al darse cuenta cómo son no vomitan qué poder verdad resistencia para aguantarse a sí mismo siendo como son te arrepientes de algo de muchas cosas hay gente que contesta no porque los baches o los errores son los que me han llevado a ser quien soy yo y que me parece una respuesta estupenda porque quiere decir que te tienes en buena estima sí sí pero no la buena estima si es que hemos dejado cadáveres por todas partes no me sirve hay gente que efectivamente asume todo lo que hizo a sus empleados a sus amantes a sus familiares no hay infinidad de cosas que no nos dignifican que no nos glorifican que no nos pueden hacernos sentirnos bien si hemos fallado y un ser humano consciente y lúcido no es el que se arrepiente pero es el que cambia es el que al darse cuenta que ha cometido una serie de errores trata de transformarlos y de modificarlos el otro día estuve viendo querido amigo una entrevista que le hiciste a Antonio Resines ajá en la que él era muy crítico con este personaje llamado Risto Mejide sí te acuerdas de esa entrevista que él se irritó enormemente con Risto Mejide sí me identifique en ese momento con él por lo que te voy a decir hace años muchos años yo estoy haciendo zapi y de repente veo que este señor Risto Mejide de una manera verdaderamente inexcusable impúdica indecorosa a un concursante empieza a insultarle a vejarle a denigrarle hasta un grado que me resultó tan insoportable que apague la televisión porque el que era así vejado insultado hasta lloraba y me pregunté en aquel entonces y yo nunca había visto este programa Risto Mejide ¿por qué hay que hacer esto? ¿por qué un ser humano que se merece todos los respetos cante bien o cante mal hay que insultarle hay que dejarle hay que denigrarle ¿por qué? ¿por qué así el enano se cree un gigante apoyándose en la otra persona o por qué? años después me llaman por un programa lo que es el karma el destino de Risto Mejide y me niego digo no yo no voy esta persona que ha hecho esto yo no puedo estar con ella y no fue me negué un programa que tenía de un sillón un serlón no sé qué y me negué y tiempo después por eso ahora lo de este entrevistado tuyo el actor me lo ha recordado tiempo después estoy viendo la televisión y me empieza a llamar mucha gente Ramiro que en un programa de Risto Mejide te sacan como el jefe el inventor de un yoga en el que se tienen convulsiones ataques epilépticos y ahí salía yo alegremente entiendo la tele y veo que efectivamente que está gente sí dando convulsiones ataques epilépticos y que decían que yo Ramiro Calle había creado ese yoga yo que he ido siempre en contra de ese espectáculo dantesco afortunadamente un alumno que se llama Javier Villuendo ese escritor en el ABC y un hombre con una gran cultura escribió todo un reportaje en ABC diciendo que eso era ignominioso que como podían sacarme ahí diciendo que yo he creado ese yoga de locos de dementes claro eso hizo que ese programa se disculpase de mala manera de mal gusto en el sentido de no hacerlo claro pero se disculpó y entonces pensé que curioso es el karma que yo hace tantos años lo que es que todo va que todo viene que yo hace tantos años sufrí esta experiencia lamentable de lo que hizo este hombre con otro ser humano no se puede hacer eso con un ser humano y menos si no está capacitado para algo no le hundas no le menosprecies no te rías de él y luego tanto tiempo después sucede lo que te digo de este programa y sucede que el otro día curiosamente veo como estás entrevistando sobre él y como se está enfadando mucho este actor digo como todas las coincidencias se han dado pero esto me lleva a algo que es común en esta sociedad en los medios en televisión porque hay que estar constantemente para uno crecerse rebajando a los demás porque hay que estar humillando considerando a los otros seres humanos en lugar de fraternalmente como si fueran nuestros peores enemigos y lo que es peor porque uno utiliza a seres humanos sensibles para crecerse para divertirse para alimentar su ego y así todos los días ¿cuál es la determinación que yo he tomado Álex que no vuelvo a leer nunca un periódico ni a ver un programa de televisión hace mucho nunca porque para ver cosas horribles para ver el lado más feo más sucio más mezquino del ser humano además es que no se impregnan de todo ello es que igual que hay una polución física ambiental hay una polución psíquica terrible por eso hay que dar la bienvenida a los programas que aunque sean críticos traten de sacar lo mejor del ser humano y no lo peor hay un dicho anglosajón que es algo así como don't hate the player hate the game o blame the game que no culpes al jugador culpa al juego exacto y el tema aquí es que se suele premiar ese tipo de actitudes hostiles y ese bullying y el lo más grave es que si tú sigues el reguero de migas llegas al origen y el origen es el que está en casa y lo pone es que es terrible claro quiero decir si alguien progresa en televisión no progresa porque un jefe diga esta persona un jefe le puede dar la oportunidad pero no progresa porque un jefe diga este tío se tiene que mantener aquí 20 años ese tío se mantiene 20 años porque la gente en su casa lo pone y entonces lo que cabe preguntarse es por qué la gente se ha vuelto coprófaga eso porque la gente quiere mierda eso justo problemas insultos humillaciones vejaciones porque la gente quiere ver eso y sobre todo la pregunta que me hago yo es porque la gente ve eso pero también ve esto que es lo contrario prácticamente pero hay querido yo estoy de acuerdo con tu planteamiento pero si me es casi una duda pero si me permites profundizar si la gente quiere esto y quiere lo otro no será que en todos los seres humanos incluyendo tú y yo por supuesto hay un lado neurótico regresivo destructivo y autodestructivo pero hay también un lado confortador inspirador humano entonces tenemos que alimentar al gusano estercolero o tenemos que alimentar al ave que quiere retomar el vuelo en nosotros claro es que si se permite todo para que un medio prospere y logre dinero entonces es que se está alimentando el pus se está alimentando el fango afortunadamente hay programas como el tuyo y otros pero claro se está alimentando el fango constantemente con esos individuos que revuelven en el pus en el fango que no aportan nada más que una actitud miserable y es increíble también como lo hemos naturalizado como nos hemos anestesiado ante el sufrimiento ajeno hace poco tuve aquí bueno hace ya un tiempo tuve a una persona que trabaja en programas del corazón y en alguna ocasión se sentaba con su hijo y se ponían a caldo el uno al otro y yo decía claro yo estoy fuera yo estoy fuera yo entiendo que debe de ser como otro planeta yo estoy en el mío y para mí eso es es terrible pero eso no sé cómo explicarte está relacionado también con una cosa que hablamos tú y yo en la conversación anterior que es las rupturas en las que después el uno pone a parir al otro bueno ahí hay una pero un padre y un hijo y van a estos programas y los ves diciéndose verdaderas barbaridades insultándose delante de las cámaras es algo que ellos aceptan previamente es decir no es como que llegas allí y de repente te ves envuelto en una situación sino que más o menos tú ya estás advertido de vas a venir a este programa a enfrentarte a tu padre o a enfrentarte a tu hijo y en el trasfondo de todo eso querido Álex no está la avidez la avaricia la codicia que lo disculpa todo tanto vales si tanto tienes esa codicia desmesurada hace que constantemente la gente esté vendiendo su alma su yo más auténtico su ser y al final es que todo eso yo creo que yo estoy intentando consumir menos contenido negativo porque si es cierto que yo por ejemplo si veía muchos documentales que no te dejaban precisamente un pozo de alegría e ilusión muchos documentales sobre crímenes sobre tragedias estoy intentando limitarlo porque es que al final esos son inputs esos son cosas que se es que es alimento negativo son cosas que nosotros creemos que en el momento en el que apagamos la televisión se acabó que es ese momento en el momento que cerramos el ordenador cuando estamos viendo ese documental pero luego te lo llevas eso abona todo ese pus todo ese fango al fin y al cabo somos como pensamos y todo eso nos va creando un pensamiento egocéntrico nocivo lleno de odio de rabia de animadversión y todo eso incluso por la noche tu inconsciente lo está removiendo en el teatro del inconsciente tiene una influencia de abducción terrible para la gente ahora que dices eso perdona porque esto me voy a lanzar a hacerte una pregunta que es ¿por qué crees que soñamos por las noches? sí porque tenemos que liberar contenidos mira hay tres estados hay cuatro estados de mente la mente con ensueños imágenes oníricas la mente sin ensueños que es la meditación natural la mente de vigilia cuando despertamos pero que no es el despertar creemos que hemos despertado pero es una semivigilia y la mente realmente búdica crística o despierta soñamos porque hay que limpiar soñamos porque hay tanto fango contenidos en nuestro inconsciente que hay que limpiar hay que sanear hay que igual que por las noches arrojamos la basura al contenedor hay que sacar toda esa basura los sueños limpian y luego hay sueños constructivos no sé si te ha pasado sueños confortadores amorosos sueños inspiradores reveladores que son buen alimento para la mente es una necesidad el soñar para limpiar 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 hay grandes artistas a los que a los que sus obras se le aparecieron en sueños no sé si era Keith Richards quien sacó un punteo de no sé si Satisfaction o de una de las canciones más famosas de los Rolling Stones porque se despertó en mitad de la noche y no se había una historia similar con Paul McCartney que le viene a la cabeza y grandes científicos que en los sueños han descubierto determinadas fórmulas químicas o matemáticas y poetas que han encontrado poemas o temas para una novela o obra de teatro hay diferentes tipos de sueño igual que hay sueños premonitorios hay sueños que no sirven para nada y hay sueños que anuncian la propia muerte determinados sueños que cuando ya estás muy enfermo y no lo sabes te pueden anunciar que estás muy enfermo y que te puedes morir pero hay sueños que te mueres sueños sí o son más simbólicos no, no, no sueños mira cuando yo estuve muriéndome cuando yo fui desahuciado te iba a preguntar acerca de eso cuando me dieron cuatro horas de vida a mis hermanos a Luisa les dieron cuatro horas de vida tuve una parada respiratoria y me iba a morir bien luego estuve en coma casi un mes bien durante el tiempo que yo estuve en coma soñé varias veces con la muerte inminente pero vamos total me decía a mí mismo claro me estoy muriendo y por eso esta persona venía a verme una alumna médica y me abrazaba eso era lo que yo imaginaba y ella me decía Ramiro te estás muriendo ella nunca me dijo eso pero yo vivía me estoy muriendo así mensajes de ese tipo constantemente una alumna de aquí que se aparecía en tu sueño una alumna que en verdad fue a verme pero te digo cómo lo interpreté yo y cómo fue la realidad la realidad es que esta alumna médica llegó a saludarme al hospital a verme porque yo estaba en coma y yo soñé o tuve la visión de que ella se me acercaba me abrazaba y me decía al oído Ramiro te estás muriendo y yo pensaba qué cruel por qué me dice que me estoy muriendo que ya lo sé pero esto es muy cruel cuando yo la pregunté al salir del coma María Jesús me estaba me dijiste o me estaba muriendo me dijo no luego yo sabía que me estaba muriendo y mi propio inconsciente mediante determinadas fórmulas me estaba diciendo que me estaba muriendo y yo cogía papeles y en coma escribía los tengo todos estos papeles donde decía desconectadme matadme pero lo escribías literalmente en coma sí, sí muy mal pero está los tengo los puedes ver desconectadme matadme matadme porque como yo quería hablar y no podía porque estaba en coma mi hermano Miguel Ángelo mi hermano y escuchabas cuando te hablaban y eso escuchaba pero no conscientemente fíjate el inconsciente escuchaba y era capaz de escribir todas estas cosas de la misma manera que cuando yo salí del coma casi al mes contra todo pronóstico porque yo había cogido en un campo de meditación en Errilanka una enfermedad gravísima una listeriosis de la que la mayoría de la gente no sale o emerge con secuelas cuando yo me vi al salir del coma que había perdido 27 kilos que no podía respirar ni moverme que era vamos una ruina humana le dije a mi mujer actual Luisa le dije Luisa hazme fotografías de como estoy porque nunca quiero olvidar como he llegado a estar para poder así limar mi ego cada vez que vuelva a surgir ego quiero ver estas fotos porque esa es la realidad no el egocentrismo el narcisismo la opulencia el jactarse no esa es la realidad y me hizo una selección de fotos que conservo igual que conservo estos documentos en los que decía quiero morirme matadme desconectadme etc o sea tú estabas sufriendo mucho en ese coma constantemente porque en ese coma irrumpe el inconsciente y el inconsciente es no sólo lo que hemos vivido en esta vida es el inconsciente de la humanidad ahí están nuestros instintos animales la evolución de la especie nuestra evolución psicológica todo está y en ese momento se abren las compuertas y todo se irrumpe y empiezas a ver material de todo tipo ves todos los planos que hay todas las secuencias que has vivido todo y entonces indudablemente hay de todo hay de todo inexplicable cuando yo salí del coma estuve otro mes en el hospital y otro mes por prescripción médica en casa y entonces me di cuenta de que yo tenía dos cerebros el cerebro antiguo y el cerebro moderno el antiguo es el que acarreaba todo eso que había vivido y el moderno era un cerebro nuevo espléndido refrescado glorioso entonces el cerebro antiguo quería ganar cerebro nuevo y yo lo que quería es alimentar ya solo el cerebro nuevo y desprenderme de todo lo antiguo este es un proceso de transformación que todos deberíamos seguir en el yoga le llamamos la mente pequeña y la mente grande la mente pequeña es la mente llena de rarezas de mezquindades de egocentrismo la mente maniática la mente grande es una mente diferente va más allá de lo puramente individual es una mente abierta una mente expansiva una mente cósmica todos vivimos en un rincón de nuestra mente en nuestra cárcel pero podemos trabajar para conocer y visitar la mente grande y entonces todo cambia cambia la vida cambia la muerte cambia la amistad cambia el amor y estuviste más ocasiones a punto de morir si y experimentaste alguna experiencia valga la redundancia cercana a la muerte viviste en esta ocasión por ejemplo si en un libro mío que lo tiene que hay que hay publicado que se llama en el límite que se empeñó el dueño ángel fermoselen que lo escribiera aunque yo al principio me enfade mucho cuando me dijo tienes que escribir esto le dije o sea me estoy muriendo y me dices que escriba ahora de esto me enfade con él mucho pero luego dije es una manera de exorcizar todo lo que he vivido de tremendo entonces en este libro voy explicando todo y explico una experiencia fíjate cuando mi doctora vio que mi cuerpo estaba vacío era una calabaza se quedó extrañada porque vio un cuerpo vacío como una calabaza vacía ese día justo lo pudimos luego calcular más o menos es el que yo tuve una experiencia en la que me sentía no veía sentía en un grupo de nubes como si yo fuera una nube más relajado y totalmente plácido pero podía pensar y pensaba esto es de una serenidad extraordinaria pero tanta serenidad si no hay algo se haría aburrido pensaba yo en el propio complejo de nubes mucha paz pero una paz un poco de cementerio no una paz alegre gozosa vital y de hecho pues volví a reintegrarme luego en mi cuerpo pero fue experiencias tremendas todas las que pasen muchas y esto que se repite tanto de ver una proyección de la vida de uno eso yo no tuve esa proyección porque toda mi proyección imparable un mes era la proyección de mi inconsciente que según los sabios orientales dicen que eso son otras vidas y otros planos de conciencia viví todo lo que te puedas imaginar viví incluso tormentos que me hicieron en campos nazis de concentración y los viví como estoy hablando ahora contigo y otras muchas cosas porque nosotros no somos independientes en nosotros está el reptil está el anfibio está el mamífero no somos independientes y está todo en nosotros y en ese momento en que el inconsciente se desbloquea se abren sus comportas surge todo y viví infinidad de experiencias realmente inenarrables algunas las había vivido en momentos de gran riesgo en la India en la India ha estado varias veces a punto de morir por diferentes situaciones y algunas las había vivido pero segundos destellos vislumpres pero claro estar todo un mes en coma viviendo ese río de emociones de sentimientos de estados de ánimo eso es brutal y la luz al final del túnel no pero la gran claridad imagínate un lecho de nubes claras hermosas esponjosas y tú relajado plácidamente en ese lecho de nubes y familiares fallecidos seres queridos aquí entramos un poco querido Álex en lo supuesto verás mi familia empezó a moverse por todas partes los seres que me querían también y entonces había una amiga no cobraba dinero no era nada lucrativo que es vidente o ella dice que es vidente entonces ella vino de Barcelona a visitarme y dice que vio cuando estabas en coma perdona Ramiro y cuando estabas en coma estabas en Madrid todo en el hospital de la paz incluso cuando te pasó lo de Sri Lanka es que me hago un pequeño liso es que en Sri Lanka yo contrajiste esa bacteria y aquí y llego aquí y llego como siempre que llego he viajado 120 veces a oriente siempre que yo llego al centro de yoga después de un viaje a oriente soy la alegría máxima entro en la clase vital pletórico y aquí también llegué herido de muerte pero como todavía nos había manifestado la bacteria listeriosis entré feliz alegre dando las mejores clases de meditación a los pocos días empiezo a tener que dar las clases con los ojos cerrados y cayéndome ya empezó a funcionar la bacteria la listeria que se aloja en la base del cerebro y te paraliza todos los órganos entonces estuve durante una semana en la cama vomitando y muriéndome literalmente muriéndome pero ¿por qué? porque fui a un centro de salud y el médico no me quiso ni escultar ni ver ni tomar la atención me manda a casa y ya me estaba muriendo entonces ya muerto llego a la paz me llevan a la paz y ahí ya empiezan a tratarme tú tengo una parada respiratoria y me dan cuatro horas de vida a partir de ahí yo vivo dos meses casi en la paz y ahí es donde simplemente tengo todas estas experiencias y muchas otras porque para mí la gran experiencia fue Alex cuando yo salgo del coma 35 días después y me doy cuenta que después de toda mi vida haber hecho ejercicios de pranayama respiración mi volumen pulmonar es menos que el de un pajarito y me doy cuenta que ha adelgazado 28 kilos y que no puedo levantar este vaso porque no tengo fuerza y me doy cuenta que soy una ruina humana y entonces me digo a mí mismo todo lo que vengo enseñando de yoga de respiración de relajación ahora es el momento de demostrarme a mí mismo si me va a ayudar o no me va a ayudar y empecé a trabajar como no te imaginas constantemente en eso en mi recuperación y entonces al final me recuperé y mi médico el doctor Antonio Tario neurólogo que además que curiosa la sincronicidad o coincidencia yo comencé con la práctica de yoga a los 15 años y él también que curioso que voy a dar a un neurólogo que también ha comenzado la práctica del yoga a la misma edad que yo y entonces me acuerdo que cuando me da de alta me dice después de lo que usted ha pasado usted se ha convertido en un adepto antes era un aprendiz ahora ya es un adepto sus palabras me sirvieron de estímulo y empecé a trabajarme yo tenía una secuela paralizado medio cuerpo tenía que llevar un parche porque veía doble no podía hablar y las experiencias peores la lucha de los dos cerebros dos personalidades en una que tuve que ir conciliando poco a poco yo cuando llegué a mi casa durante un mes esto es muy interesante a nivel neurológico neurocientífico y que está tan de moda la neurociencia yo estuve en un sofá extendido en relajación un mes sin moverme un mes ni televisión ni leer ni radio ni hablar un mes en una paz bendita eso era la paz eso era la dicha eso era la felicidad ¿por qué? porque el cerebro viejo se suspendió cuando se suspende el cerebro ¿dónde está el miedo? y el rencor y el odio y el daño que te hizo una novia o un novio hace años y la torta que te dio tu abuelo ya no hay nada entonces yo era el ser más libre de ese mundo y te digo ojalá me hubiera quedado en ese cerebro limpio puro que eso es lo que yo entiendo por la conciencia mística la unión donde tú te unes a todos los seres de la naturaleza ¿y qué edad tenías ahí Ramiro? pues esto ha sido hace 12 años luego tengo 80 pues 67 68 años te interrumpí mientras contabas la historia de tu amiga vidente sí pues mi amiga vidente o supuestamente vidente pero ya no es lucrativa y no es profesional y dice tener ese don lo que vio es en los pies de mi cama durante muchos días la figura de mi madre la figura materna ella lo aseguraba igual que predijo otra serie de cosas que luego se cumplían por lo menos pero claro siempre jugamos con la casualidad la causalidad los posibles es muy difícil indudablemente tú sentiste esa presencia esa presencia yo la siento siempre porque es como si le preguntas al emperador enamorado de su reina si siente su presencia el Tan Mahal sabes el Tan Mahal fue una construcción que hizo el monarca cuando murió su esposa y siempre estuvo adorando a su esposa a través del edificio más bello del mundo que se dice es el Tan Mahal la presencia de mi madre yo la siento siempre o sea es una presencia que está ahí como está ahora la de mi gato la de mi hermano de mi padre que por eso hoy día de mi cumpleaños con tu ayuda y gentileza les he rememorado los místicos sufíes dicen estás más cerca de mí que mi propia yugular entonces los seres queridos ¿has tenido abuelos o los tienes todavía? no abuelas sí he tenido ojalá las tuyas ¿ves? pero están ahí están en tu yugular están en tu sangre fluyen por ti están ahora mucho más cerca las has integrado celular y psicosomáticamente entonces siempre están ahí claro en los momentos de riesgo en los momentos de peligro hasta los hombres fíjate lo que te voy a decir más burdos más fornidos rememoran a su madre dicen mamá cuando están en momentos de trance en momentos de peligro es nuestra primera maestra es nuestra gurú en realidad claro está incorporada a nosotros obviamente hemos vivido dentro de ella y el primer mantra que todos decimos es mamá entonces en ese momento sentí la presencia pero luego en otros momentos de riesgo en la India también en momentos de riesgo de muerte he sentido su presencia aunque sea una energía incorporada a uno ya es muy valiosa hay un mantra que con mi hermano Miguel Ángel durante los 25 años que hicimos radio la tertulia humanista al cerrar la hora del programa siempre repetíamos es que es madre ayúdame pero la madre cósmica la diosa la figura cósmica ayúdame el eterno femenino estamos en manos de la diosa cuando nos vamos a dormir por las noches hago un ejercicio me pongo me pongo en relajación siento mi insignificancia y digo madre a la diosa te entrego mi alma si mañana me la devuelves es que todavía sigo vivo y si te la llevas ya he muerto entonces se la entregas por la noche es muy confortador y a la mañana siguiente al despertar dices me has vuelto a regalar el alma también al morir se puede hacer eso pero claro una cosa es decirlo y como siempre digo tengo escrito un libro que se llama enseñanzas para una muerte serena a ver si luego voy a hacer el mayor de los ridículos ¿cuántos años te gustaría vivir Ramiro? no no me lo planteo lo importante no es veraz como dice el antiguo adagio geriátrico no es arrojar años a la vida es vida a los años vivir con cierta plenitud no ser una carga terrible para los demás ya bendita paciencia tiene mujer Luisa que le saco 23 años y que tiene que soportar muchas de las manías que van viniendo a un viejo irrevenido y aquí siempre me acuerdo ya que tú le citabas de Borges cuando decía lo único que le pido a una mujer es indulgencia y ternura sobre todo indulgencia eso es muy bonito pues Ramiro te deseo muchos muchos más años de plenitud y que continuemos con lo importante es que si los tengo los pueda compartir con grandes amigos buenas personas como eres tú pues te agradezco el cumplido te digo exactamente lo mismo me gusta mucho hablar contigo aprendo un montón reflexiono y me siento escuchado también aprendemos verdad recíprocamente que es lo importante que la palabra nos permite ir más allá de la palabra que la palabra pueda inspirar o fecundar pensamientos constructivos y ya que no lo hemos hecho al inicio vamos a terminar por lo menos probando estos cupcakes que a mí me llevan llamando hombre esto es deleite y además si lo hacemos sin apego eso es es fantástico es un ejercicio y saboreando haciendo lo que llaman comida consciente eso mindful eating sí exacto nosotros le llamamos fíjate el yoga de la nutrición sabes se me ha deshecho todo en la mesa bueno muy bien te digo una cosa en el yoga de la nutrición se da uno cuenta que si estás muy atento al comer algo vas descubriendo los ingredientes porque generalmente nos descubrimos nos saboreamos los ingredientes si hay cúrcuma si hay jengibre si hay canela no pero cuando lo haces muy conscientemente es igual que la caricia la caricia consciente te permite penetrar en lo profundo de la caricia o el abrazo consciente o la escritura consciente todo lo que sea consciente sentir vivir el lograr pasar del cerebro que es tan limitado al corazón al sentimiento a la emoción entonces muy interesante porque además con la comida se puede hacer un ejercicio muy evidente poner los cinco sentidos en lo que estás totalmente los cinco en la comida en el sonido en mirarla si, si, si y lo mismo cuando estás hablando y silenciando con una persona la grandeza de la palabra pero también de los silencios tú eres muy joven pero llegaste a leer a Alan Goss no bien Alan Goss fue el padre del movimiento Big Nick del que luego surgió el movimiento hippie y fíjate él como meditaba él cogía un gón y daba escuchaba el sonido la reverberación del gón y luego el silencio que seguía y así se concentraba tanto en el sonido como en el espacio de silencio si estuviéramos atentos incluso tú captas los silencios de tu mente seguro que sí los captas esos momentos en los que hay silencio un bendito silencio mínimos mínimos de hecho los persigo yo los busco yo busco esos momentos pero hay momentos que penetras por esos yo les llamo agujeros negros del cerebro o el ojo de buey al infinito el ojo de buey al infinito en ese momento dejamos de ser tú y yo como personajes como figuras con un nombre con una forma dejamos de ser Álex y Ramiro para entrar por ese ojo de buey al infinito vale más un minuto de infinito que millones de años en lo que es finito pues Ramiro agradecido te voy a dar que te limpies unos clines estás en todo un poquito de chocolate sobre la ceja derecha sobre la otra eso me gusta mucho porque es que me estás bañando de chocolate sabes que un amigo mío dice que un día sin chocolate es un día perdido así que yo ya no lo he perdido no 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 gracias a ti a tu gentileza gracias Ramiro amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias